Me dijeron que habían estos conejos que estaban casi en peligro, porque nadie los quería. Sufren bastante de sarna, se contagia a las personas. Uno de los conejos tenía mala oclusión, finalmente el conejo falleció. Ponen la boca donde es el ano y empiezan a comer. No es que estén comiendo las heces, sino que están realizando secotropia. Recordemos que el conejo es un animal de presa, entonces si yo tengo en mi casa perros o gatos, ellos son cazadores. Sí, ama la zanahoria.